En esta parte del programa le agradecemos mucho a Gustavo Aguirre que también vino al estudio de Metro. Era importante, Gustavo, que nos sentemos a hablar por el emergente de lo que pasó en la escuela evangélica, pero también creo que es un viejo debate que siempre el sindicato docente ha llevado adelante. Sobre el tema de los aportes que reciben, la cuestión de por qué el Estado financia la educación privada, estos valores que uno, la verdad, uno no quiere caer en la comparativa reduccionista, pero ve que no hay jardines de infantes, que no hay salitas de tres, que cada vez hay más papás y mamás sin la posibilidad de que los niños y las niñas accedan a la educación inicial, el estado deplorable en el que se encuentran muchas escuelas públicas en Neuquén Capital, y dice, bueno, ¿cómo puede ser que florecen como hongos, no?, entre sanatorio y escuelas privadas? Es increíble lo que ha pasado en esta ciudad. Como manejás tan bien estos números y estás en el Consejo Provincial, sos vocal gremial en el Consejo Provincial de Educación, me parece que era importante hoy que nos sentemos a hablar y que nos metamos en este tema tan importante. Bueno, ahí hay dos temas bien distintos. El primero, la situación del Colegio AMEN, nivel secundario, donde hubo una lesión de los derechos de las alumnas y alumnos, hubo un maltrato de este señor Laje y Marquez, descalificando a las alumnas y los alumnos en medio de una charla, que los alumnos no fueron resguardados por las autoridades educativas, no pudieron intervenir para evitar este destrato, que ese elemento, una denuncia en defensoría, un informe de la supervisión, y la negativa de la escuela, blanqueada ante la Presidenta y Ministra de Educación, Presidenta del Consejo y Ministra de Educación, de negarse a tocar los contenidos de ESI, que es una ley del 2008, es un tema educativo y de cuidado de las menores, las alumnas y los alumnos de la escuela. Por eso el Consejo abre una investigación a la institución. Esa investigación tiene que ver con que no se puede desconocer la legislación educativa, la obligación de los contenidos por los cuales esa escuela emite un título válido para la provincia y para la nación, y que la educación sexual integral no tiene nada que ver con otros debates. La ley es del año 2008. En la provincia se hicieron los contenidos curriculares transversales, y otras legislaciones posteriores, como la identidad de género, o el debate social que se dio por el aborto, que son otros temas. La educación sexual integral es el cuidado de la intimidad, del cuerpo, de los menores, esa publicidad que sale en los medios del Contalo, diciéndole a los niños desde chico que nadie puede tocarlos si ellos no quieren, que tienen que decírselo a sus padres, a sus familiares, o al maestro o maestra que tengan. En la idea, es una formación integral y atraviesa todos los contenidos. Eso es un derecho del alumnado y es una norma legal del Estado Nacional, que habla de nuevas conformaciones de familias, la provincia tiene legislación del propio consejo, dando licencia por adopción a pareja de dos hombres, como ya ha salido hace unos años atrás, donde uno de ellos es un compañero trabajador de la educación y tuvo la licencia por adopción, e igualdad de condiciones si adoptara una compañera. Y que hay muchas familias que están constituidas, a veces por una sola persona, una mamá o un papá, o un papá o una mamá adoptante, que hay parejas integradas por dos mujeres o por dos varones, y que no hay nuevas estructuras familiares. De eso habla, en general, los contenidos transversales. Y eso sí debe ser enseñado en todas las escuelas, públicas y privadas. Por el otro lado, nadie... ¿Desde el año 2008 está la ley? 2008, hace 10 años. 10 años. O sea, la ley de identidad de género es del 2012, posterior a estos contenidos transversales, pero obviamente es una ley y debe ser informada, comunicada, e incluida en la cuestión general de la formación de los alumnos. Es como que yo, director de escuela, no haga el acto el 24 de marzo, por ejemplo. Es un contenido obligatorio. De hecho, de manera muy extemporánea, un agente del sistema ha planteado ser objetor de conciencia para dictar el contenido de ESI. Lo cual es una barbaridad jurídica. Porque mañana yo me voy a declarar objetor de conciencia para enseñar historia medieval. Es un contenido del sistema. Si yo no lo quiero dar, no trabajaré en una escuela. ¿Vos sabés que no es gracioso, porque me iba a reír, pero los militares quemaban libros de trigonometría? ¿Teoría del conjunto? En algún punto, la verdad que la educación sí termina teniendo factores desequilibrantes para el status quo en este caso. Pero bueno, no quiero extenderme. Volvamos a la cuestión de esta mirada conservadora. Ellos no quieren dictar la ESI. Se negaron ante la ministra de Educación a llevar el equipo a trabajar, que es una demanda de las alumnas y alumnos de la escuela. ¿Y esto salta con la llegada de estos dos en Argume? ¿O venía ya...? Ya venía el planteo de las alumnas del año pasado. Venían charlándolo. En otros debates, la escuela tuvo debates, inclusive en esta cuestión del aborto, debates entre alumnos, respetuoso, como debe ser. Pero esta intervención de estas personas, que luego de irse a Neuquén dicen en los medios gráficos que estas jóvenes tienen el cerebro frito y que salgan padres a bancar a estos sujetos en contra de sus propios hijos e hijas, me parece descabellado. Primero, cuidemos a las niñas y los niños y sus derechos. De eso se trata la investigación del Consejo Provincial de Educación, de dos personajes que, bueno, si uno lee la trayectoria, por ejemplo, del señor Laje, formada en el Instituto Perry, que es la Escuela de Defensa del Pentágono, donde está para difundir, según su página oficial, los intereses para América Latina y difundir los intereses de Estados Unidos. Sí, él es más un youtuber, bien facho. Provocador. Más provocador, digamos, no tiene ningún perfil técnico de nada. Por eso llama la atención que lo banquen tanto desde un colegio. Y quiero ir a eso. ¿Cuál es la relación de Amen, entonces? Porque sé que de ahí hay mucha relación con el PRO, con Quiroga. Desde el lugar del Consejo Provincial de Educación, nosotros no nos importa esa cuestión. Nosotros recibimos la denuncia de los padres, que en defensa de sus hijos que se sienten violentados, la denuncia de los alumnos, una intervención de la Defensoría del mes de junio por otras situaciones planteadas por supuesta discriminación que hay que investigar, y la negativa de enseñar un contenido. Eso entra en la investigación del Consejo de Educación. ¿Y qué pasa si yo me niego a enseñar un contenido? No, obviamente un sumario, en la pública, en la privada. Obviamente el Estado debe capacitar, debe invertir más. En las públicas hay que mejorar. Ahora, lo que haya mejorado en la pública no puede implicar que en la privada se niegue el derecho a hacerlo. En todo caso el Estado da los recursos, y hay que exigirle al Estado los recursos para mejorar la enseñanza de esto. Y el análisis político partidario excede al Consejo de Educación. Ahí está. Y que lo hagan los dirigentes políticos y sociales, pero no escondamos el maltrato a los menores en grandes burbujas de debate que son de otro costal. Lo mismo que la discusión de los aportes. La discusión de los aportes es en la legislatura. Viene desde la Ley Provincial de Educación del 2014, que tenía que en un año hacer cuatro leyes complementarias. Una era adecuar la ley de enseñanza privada que da acta de la dictadura. Es un decreto ley, la 665 de enseñanza privada. Entonces, eso es otro debate y que no pasa por esta escuela, pasa por todas las escuelas confesionales, profesionales, sino que tienen subsidios. Dentro de las cuales, si entramos en ese tema, las bocalías gremiales ya han presentado documentos en 2015 a la legislatura, informes de inversión, cómo es desigual la inversión por alumno en el Estado Provincial. Y dentro de ese parámetro hay un capítulo muy diferenciado desde la visión de las bocalías gremiales y de ATEN, de las llamadas escuelas de gestión social, que no están en ninguna legislación provincial definidas, pero que son ejemplos que la comunidad sabe. San José Obrero, Nuestra Ciudad de la Guardia, escuelas del interior que viene haciendo un trabajo, atendiendo una matrícula donde hay alumnos con determinadas carencias. Eso se llama de gestión social. Claro, donde no hay renta ni capitalización particular o de un grupo. ¿Por qué? Porque son cooperadoras voluntarias de mínimos aportes y donde, de hecho, el cuerpo directivo del San José Obrero esta semana tuvo una reunión en el Consejo de Educación el día lunes sobre un tema de planes de estudio en el marco de la legislación general. O sea, eso es una cosa. Otra, hay escuelas que se llaman SAN, que reciben aportes y que no tienen que ver con esta gestión social. San Agustín International School, o algo así en inglés sería, es una escuela que no tiene nada que ver con ninguna cuestión confesional, se llamaba Morning Glory, se llamaba Morning Glory, y recibe aportes del Estado, y cobra cuotas de 8 o 9 mil pesos. San Agustín Laje, para hacerte el... Vamos a un corte y seguimos con más Cartago y esta charla muy, muy importante sobre la educación privada en el Cáncer. Uno vive en la Ría 468, en una camioneta amarilla con el chiquelón. 35 años en defensa de la escuela pública, por mejores condiciones para enseñar y aprender. Miles de afiliados y afiliadas, miles de voces y convicciones, por más derechos, por más democracia. Por justicia completa. 35 años haciendo historia en las aulas y en las calles. ATEN, el sindicato de trabajadoras y trabajadores de la educación de Neuquén. Así está mi corazón. ¡Gracias! 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 Metro Neuquén 90.3